Nunca tuve un amor como tú Nuestro amor es tan grande, me cambiaste la vida, me parece mentira Nunca tuve un amor tan feliz, que me paso los días diciendo tu nombre, soñando contigo Nunca tuve un amor tan feliz, y me quema, quema, quema como el fuego Y te quiero tanto, tanto, que te juro que no sé vivir si no es contigo Eres tú, 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 amor tan mío, amor de noche, amor de día, amor que me cambió la vida Eres tú, 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 amor tan mío, nunca tuve un amor como tú, amor querido Nunca tuve un amor como tú Nuestro amor es tan grande, me cambiaste la vida, me parece mentira Nunca tuve un amor tan feliz, que me paso los días diciendo tu nombre, soñando contigo Nunca tuve un amor tan feliz, y me quema, quema, quema como el fuego Y te quiero tanto, tanto, que te juro que no sé vivir si no es contigo Eres tú, 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 amor tan mío, amor de noche, amor de día, amor que me cambió la vida Eres tú, 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 amor tan mío, nunca tuve un amor como tú, amor querido Música 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 Música